creed en sus profetas viernes 21 de abril 2023 hop 27 hop continuó su discurso y dijo vive dios quien ha quitado mi derecho y el todopoderoso que ha amargado mi alma que mientras haya aliento en mí y el hálito de dios esté en mi nariz mis labios no hablarán perversidad ni mi lengua proferirá engaño lejos esté de mí el darle la razón hasta que muera no renunciaré a mi integridad me he aferrado a mi rectitud y no la cederé no me reprochará mi corazón mientras viva sea como el impío mi enemigo y como el inícuo el que se levanta contra mí porque qué esperanza tiene el impío por mucho que gane si dios le despoja de su vida escuchará dios su clamor cuando le sobrevenga la calamidad se deleitará en el todopoderoso invocará a dios en todo tiempo yo les enseñaré acerca del poder de dios no ocultaré lo que concierne al todopoderoso si todos ustedes lo han visto porque se hacen tan vanos esta es la porción de parte de dios para el hombre impío la heredad que los tiranos recibirán de parte del todopoderoso aunque sus hijos se hayan multiplicado serán para la espada y sus vástagos no se saciarán de pan sus sobrevivientes serán sepultados por la plaga y sus viudas no llorarán si amontona plata como polvo y si prepara ropa como barro él la preparará pero el justo se vestirá con ella y el inocente repartirá la plata como la araña edifica él su casa como la cabaña que hace un guardián se acostará rico pero dejará de serlo abrirá sus ojos y todo habrá desaparecido los terrores lo alcanzarán como aguas el huracán lo arrebatará de noche el viento oriental lo levantará y se irá así lo arrancará de su lugar dios descargará contra él y no tendrá compasión y él se esforzará para escapar de su poder contra él batirá las manos y silbará contra él desde su lugar el conflicto de los siglos capítulo 7 en la encrucijada de los caminos al saber que lutero se había ido el legado quedó anonadado por la sorpresa y el furor había pensado recibir grandes honores por su sabiduría y aplomo al tratar con el perturbador de la iglesia y ahora quedaban frustradas sus esperanzas expresó su enojo en una carta que dirigió a federico elector de sajonia para quejarse amargamente de lutero y exigir que federico enviase a roma al reformador o que le desterrase de sajonia en su defensa había pedido lutero que el legado o el papa le demostrara sus errores por las santas escrituras y se había comprometido solemnemente a renunciar a sus doctrinas si le probaban que estaban en contradicción con la palabra de dios también había expresado su gratitud al señor por haberle tenido por digno de sufrir por tan sagrada causa el elector tenía escasos conocimientos de las doctrinas reformadas pero le impresionaban profundamente el candor la fuerza y la claridad de las palabras de lutero y federico resolvió protegerla mientras no le demostrasen que el reformador estaba en error contestando las peticiones del prelado dijo en vista de que el doctor martín lutero compareció a vuestra presencia en osburgo debéis estar satisfecho no esperábamos que sin haberlo convencido pretendieseis obligarlo a retractarse ninguno de los sabios se hallan en nuestros principados nos ha dicho que la doctrina de martín fuese impía anticristiana y herética y el príncipe rehusó enviar a lutero a roma y arrojarle de sus estados el elector notaba un decaimiento general en el estado moral de la sociedad se necesitaba una grande obra de reforma las disposiciones tan complicadas y costosas requeridas para refrenar y castigar los delitos estarían de más si los hombres reconocieran y acataran los mandatos de dios y los dictados de una conciencia iluminada vio que los trabajos de lutero tendían a este fin y se regocijó secretamente de que una influencia mejor se hiciese sentir en la iglesia vio asimismo que como profesor de la universidad lutero tenía mucho éxito sólo había transcurrido un año desde que el reformador fijara sus tesis en la iglesia del castillo y ya se notaba una disminución muy grande en el número de peregrinos que concurrían allí en las fiestas de todos los santos roma estaba perdiendo adoradores y ofrendas pero al mismo tiempo había otros que se encaminaban a wittenberg no como peregrinos que iban a adorar reliquias sino como estudiantes que invadían las escuelas para instruirse los escritos de lutero habían despertado en todas partes nuevo interés por el conocimiento de las sagradas escrituras y no sólo de todas partes de alemania sino que hasta de otros países acudían estudiantes a las aulas de la universidad había jóvenes que al ver a wittenberg por primera vez levantaban sus manos al cielo y alababan a dios porque hacía brillar en aquella ciudad como en otro tiempo en sión la luz de la verdad y la enviaba hasta los países más remotos lutero no estaba aún convertido del todo de los errores del romanismo pero cuando comparaba los sagrados oráculos con los decretos y las constituciones papales se maravillaba leo escribió los decretos de los pontífices y no sé si el papa es el mismo anticristo o su apóstol de tal manera está cristo desfigurado y crucificado en ellos a pesar de esto lutero seguía sosteniendo la iglesia romana y no había pensado en separarse de la comunión de ella los escritos del reformador y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad la obra se inició en suiza y holanda llegaron ejemplares de sus escritos a francia y españa en inglaterra recibieron sus enseñanzas como palabra de vida la verdad se dio a conocer en bélgica e italia miles de creyentes despertaban de su mortal letargo y recibían el gozo y la esperanza de una vida de fe roma se exasperaba más y más con los ataques de lutero y de entre los más encarnizados enemigos de este y aún de entre los doctores de las universidades católicas hubo quienes declararon que no se imputaría pecado al que matase al rebelde monje cierto día un desconocido se acercó al reformador con una pistola escondida debajo de su manto y le preguntó por qué iba solo estoy en manos de dios contestó lutero él es mi fuerza y mi amparo que puede hacerme el hombre mortal al oír estas palabras el hombre se demudó y huyó como si se hubiera hallado en presencia de los ángeles del cielo roma estaba resuelta aniquilar a lutero pero dios era su defensa sus doctrinas se oían por doquier en las cabañas en los conventos en los palacios de los nobles en las academias y en la corte de los reyes y aún hubo hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener los esfuerzos del reformador por aquel tiempo fue cuando lutero al leer las obras de jos descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe que él mismo enseñaba y sostenía había sido expuesta por el reformador bohemio todos hemos sido usitas dijo lutero aunque sin saberlo pablo agustín y yo mismo y añadía dios pedirá cuentas al mundo porque la verdad fue predicada hace ya un siglo y la quemaron en un llamamiento que dirigió lutero el emperador y a la nobleza de alemania en pro de la reforma del cristianismo decía refiriéndose al papa es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de jesucristo ostentando una magnificencia superior a los de los emperadores es esto parecerse al pobre jesús o al humilde san pedro es dicen el señor del mundo más cristo del cual se jacta ser el vicario dijo mi reino no es de este mundo el reino de un vicario se extendería más allá que el de su señor hablando de las universidades decía temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente explicar la escritura santa y grabarla en el corazón de la juventud yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la escritura santa todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de dios se corromperá este llamamiento circuló con rapidez por toda alemania e influyó poderosamente en el ánimo del pueblo la nación entera se sentía conmovida y muchos se apresuraban a listarse bajo el estandarte de la reforma los opositores de lutero que se consumían en deseos de venganza exigían que el papa tomara medidas decisivas contra él se decretó que sus doctrinas fueran condenadas inmediatamente se concedió un plazo de 60 días al reformador y a sus correligionarios al cabo de los cuales si no se retractaban serían todos excomulgados fue un tiempo de crisis terrible para la reforma durante siglos la sentencia de excomunión pronunciada por roma había sumido en el terror a los monarcas más poderosos y había llenado los más soberbios imperios con desgracias y desolaciones aquellos sobre quienes caía la condenación eran mirados con espanto y horror quedaban incomunicados de sus semejantes y se les trataba como a bandidos a quienes se debía perseguir hasta exterminarlos lutero no ignoraba la tempestad que estaba a punto de desencadenarse sobre él pero se mantuvo firme confiando en que cristo era su escudo y fortaleza con la fe y el valor de un mártir escribía qué va a suceder no lo sé ni me interesa saberlo sea donde sea que estalle el rayo permanezco sin temor ni una hoja de árbol cae sin el beneplácito de nuestro padre celestial cuanto menos nosotros es poca cosa morir con el verbo pues que este verbo se hizo carne y murió por nosotros con él resucitaremos si con él morimos y pasando por donde pasó llegaremos a donde llegó y moraremos con él durante la eternidad